La primera parte del tercer episodio sobre los tratados españoles del siglo XVIII en la Biblioteca Nacional de España terminaba en el momento de analizar los pasos del fandango y su diferencia con los del bolero. Además, os prometía que veríamos bailados dos magníficos ejemplos de ambos bailes de gran popularidad en la España de aquella época. Escuchábamos a Cairón decir esto respecto al fandango. Quiere decir que los pasos que le son característicos son rastreros. Y yo apuntaba que el término rastrero que usa Antonio Cairón para definir los pasos del fandango se refiere a pasos arrastrados por el suelo, pasos que también encontramos actualmente en la danza española y en el folclore. En la danza española los pasos rastreros se pueden considerar como pasos arrastrados o deslizados. Son todos aquellos que van a raso el suelo en contraposición con los pasos majestuosos como pueden ser los saltos, la elevación de piernas, los giros, que lo podemos encontrar tanto en la danza estilizada como en la escuela bolera. No dejéis de ver esta segunda parte del tercer episodio donde descubriréis la importancia que tuvieron dos bailarines de la época, Sebastián Cerezo y Antón Boliche, en la configuración del bolero. Y donde la bailarina, coreógrafa, investigadora y docente Diana Campó nos explica cómo se recrea un fandango de la época de Felipe V. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. El fandango surge como un baile popular español durante el siglo XVIII. Según el Diccionario de Autoridades de 1732, es un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo. Desgraciadamente, los maestros de danza contemporáneos no proporcionan descripciones de los pasos de este baile popular. Para tener más datos, hay que esperar a principios del siglo XIX. Cairon, en su obra Compendio de las principales reglas del baile de 1820, ofrece una descripción general del fandango al que también compara con el famoso bolero. Baile antiguo español y el que se ha conservado más tiempo en uso sobre el teatro. El fandango, como la mayor parte de los bailes españoles, es de un tiempo ternario, alegre y vivo. No tiene marcada precisamente su duración y, según el capricho de quien lo baila, puede ser más larga o corta. Y comenta de forma muy ambigua y poco práctica los pasos del fandango y del bolero. El fandango tiene mucha gracia. No es un baile de tanta capacidad como el bolero, ni se requiere tanto arte para bailarlo. Pues aunque el bolero sea en parte una imitación del fandango. Con todo, este último es mucho más fácil. Quiere decir que los pasos que le son característicos son rastreros y su compás es precipitado y veloz, lo que no da lugar a que en él se puedan ejecutar pasos desplegados y majestuosos, como se puede hacer en el bolero. El término rastrero se refiere a pasos arrastrados por el suelo, paso que también encontramos actualmente en la danza española y en el folclore, como nos explica Gema Morado. En la danza española, los pasos rastreros se pueden considerar como pasos arrastrados o deslizados. Son todos aquellos que van a ras de suelo, en contraposición con los pasos majestuosos, como pueden ser los saltos, la elevación de piernas, los giros, que lo podemos encontrar tanto en la danza estilizada como en la escuela bolera. Y el paso rastrero o arrastrado o deslizado se encuentra principalmente en el folclore, pero del folclore popular es de donde adoptamos después, tanto en la estilizada, la bolera y el flamenco, muchísimos de esos pasos, como más adelante veremos en diferentes tesis o tratados de maestros antiguos. De hecho, Ana María Moya en su tesis, donde demuestra que el flamenco adopta muchísimos pasos de la escuela bolera, ya describe muchísimos pasos deslizados o arrastrados, los que el maestro ya hablaba de ellos como pasos rastreros. Entre los pasos arrastrados o deslizados, podemos ver ejemplos en los pasos de la escobilla, el paso de vasco, la campanela baja, que sería el ron de jean de danza clásica, el chassé contra chassé, las deslizadas o glisadas y los lazos, entre muchísimos otros. Vemos tres ejemplos de pasos arrastrados en las versiones de folclore aragonés, escuela bolera y flamenco. ¡Suscríbete! 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 El fandango tiene mucha gracia, no es un baile de tanta capacidad como el bolero, ni se requiere tanto arte para bailarlo, pues aunque el bolero sea en parte una imitación del fandango, con todo, este último es mucho más fácil. La mayor sencillez del fandango se subraya por el comentario de Cairón cuando escribe. A pesar de todo lo dicho, las mudanzas simples del bolero se combinan muy bien en el fandango. Cairón describe bastante extensamente el fandango, pero no especifica qué mudanzas se hacen. Se limita a señalar que comienzan los bailarines uno frente a otro y habla de términos como paseo, mudar el puesto, cambiar de sitio, pasos de burea, recordad que esta era la traducción al castellano del pas de bourrée francés, como vimos en las partes anteriores. Es decir, que la única pista para su posible reconstrucción son las indicaciones de colocación y cambios de sitios de los bailarines, el uso de los pasos más sencillos del bolero y utilizar esos pasos de burea abiertos para esos cambios de sitio en los que el hombre pasa dando siempre la derecha a la mujer. Sabemos que el fandango era muy popular en toda España. En primer lugar, por los comentarios de Rachet, un maestro de danza francés que escribió un tratado en español alrededor de 1759. En ese tratado hace referencia a los repertorios franceses y españoles como algo sin igual en toda Europa. Rachet destaca el fandango como una bonita y entretenida danza y comenta que se baila más o menos rápidamente según las regiones de España. Algo que también señalará Cairón, ya entrado el siglo XIX, cuando escribe Ninguna provincia hay en España en que no se conozca el fandango, ya con el nombre de rondeñas, de malagueñas, etcétera. Queriendo cada reino o provincia que se le deba a la invención del referido baile. Cairón señala el fandango como el más característico de los bailes españoles y cita un poema del célebre don Tomás de Iriarte. En el canto quinto de su poema de la música, hablando del chiste y gracia que tiene el aire del fandango, dicen así sus últimos versos. El airoso fandango, qué alegría infunden nacionales y extranjeros, en los sabios y ancianos más severos. Como señala Maurice Esses en su Dance and Instrumental Diferencias in Spain during the 17th and 18th centuries, existen referencias al fandango en piezas teatrales como Mojigangas y Sainetes. En El novio de la aldeana, un entremés anónimo de 1723, las acotaciones entre los versos del fandango que se canta indican que los intérpretes deberán usar los gritos, chillidos y otras cosas típicas cuando se cantan los fandangos de forma bulliciosa. Esta agitación emocional en el canto se traduciría sin duda en los movimientos del baile, como los jaleos que ahora animan y acompañan a los bailadores de flamenco en algunos palos. Y ese dinamismo y alegría del fandango se vería mermado sin su instrumento inseparable. Así lo señala Cairón. ¿Qué sería del fandango y del bolero si le quitásemos las castañuelas? Seguramente estos bailes conservarían el género y el carácter español, pero desde luego perderían aquel chiste y aquella sal que el redoble de castañuelas da a todos los bailes característicos españoles. Si dejamos aparte las posibles variaciones regionales, el fandango se transformó durante el siglo XVIII en dos tipos. Primera transformación. Podía ser bailado como una danza aristocrática. Zamacola, bajo el apodo de Don Preciso, en una obra del siglo XIX que ya comentaremos en otro documental, atribuye esta estilización al maestro Pedro de la Rosa, quien alrededor de 1740, a su vuelta de un viaje por Italia, decide sentar algunas reglas tanto en el sonido como en los movimientos de las seguidillas y el fandango. La otra transformación vino dada por la influencia del estilo de danza francés que se había extendido por la corta española con la llegada de la dinastía de los Borbones. A mediados del siglo XVIII, el fandango podría haberse usado como parte de una contradanza. En la segunda parte de este capítulo comentamos la obra de Minguet e Irol el noble arte de danzar a la francesa y la española. En este tratado Minguet proporciona notación coreográfica y melodías para la contradanza titulada Los Presumidos y Presumidas, miscelánea nueva, una coreografía que estaba compuesta de una contradanza seguida de unas seguidillas y que terminaba con un fandango. La contradanza era para ser bailada por cuatro parejas en cuadro, la estructura habitual de las contradanzas de la época. Minguet señala sobre esta contradanza miscelánea que es más fácil que las anteriores y que en las seguidillas todos hacen una cadena hasta volver a su sitio y entonces bailan fandango con sus compañeras. Emplea la misma combinación en la contradanza de la página siguiente, Los Bailarines. Aunque citado desde principios del siglo XVIII, apenas existen indicaciones de cómo bailar el fandango. Pero incluso con estas limitaciones ha habido intentos muy serios de recreación. Veremos un espléndido trabajo extraído de Danzas para dos reinas con la recreación coreográfica de un fandango de la época de Felipe V que hizo Diana Campó, directora artística de La Floreta, investigadora y bailarina y colaboradora habitual de mis documentales. Diana nos explica el proceso coreográfico seguido. Bueno, este fandango es una recreación con una finalidad artística de los fandangos que sabemos que se bailaron, empezaron a bailarse en la corte en tiempos de Felipe V. El fandango, en principio, por lo que por lo que cuentan las fuentes, es un baile de origen popular que, aparentemente, viene de las Indias, es decir, de América, y que cuando llega a la corte, cuando llega a Madrid, de alguna manera empieza a estilizarse, podríamos decir. Aparecen algunos fandangos en el teatro también. Hay descripciones que hablan de movimientos obscenos, de canciones con letras subidas de tono, pero también es cierto que las mismas fuentes que hablan de estas cuestiones, dicen que el fandango, digamos, desprovisto de todos estos elementos que podrían resultar un poco contrarios a las buenas costumbres o a la moral de la época, se empieza a bailar en las casas nobles. Y sabemos también por la correspondencia de las infantas, María Teresa y María Antonia, hijas de Felipe V, que el fandango se bailaba en los bailes de carnaval en la corte de Felipe V. En este caso, la recreación parte de alguna información que tenemos, como por ejemplo, lo que nos dice Minguet acerca de que en cierto momento la gente que sabía bailar a la manera española y los que sabían bailar a la manera francesa o los que conocían las dos maneras empiezan a mezclar pasos de una y de otra y cuando bailan el fandango ocurren este tipo de mezclas. Entonces, sobre una música de José de Nebra, que originalmente es un fandango cantado, que pertenece a la zarzuela vendado, es amor, no es ciego. Se hizo una versión instrumental y la coreografía realmente es una creación mía, tomando como referencia esa idea de que se mezclan pasos de las escuelas españolas y de la escuela francesa y, bueno, siguiendo un poco la forma musical, ¿no?, de unos estribillos que se repiten y unas estrofas donde aparecen lo que llamaríamos las mudanzas o las distintas variaciones que se hacen con pasos de la escuela española y de la escuela francesa. Disfrutemos ahora de esa recreación en una grabación realizada en el patio de la herradura del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. ¡Gracias! 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 instructiva sobre la danza, su invención y diferencias. Dedica tres breves páginas a los bailes de países exóticos, donde incluye los de América, y cita danzas de Nicaragua, Perú, Brasil y el mitote mexicano. Repite la definición que da Cobarrubias para las folías, pero es curioso su apunte de que la gallarda, llamada así por ser un baile muy airoso, puede tener un origen francés. Seguramente por el tratado del francés Toine Otarbo, quien explica cómo bailarlas en su obra Orquesographie, publicada en 1588. Aporta datos sobre el baile La Gaita Gallega. Un baile con pantomimo, donde un hombre disfrazado, a modo de arlequín extravagante y con máscara, ejecuta los movimientos más ridículos, imitando unas veces a los cojos, otras a los jibados, a los enanos y borrachos. Pero sin perder el compás de la música, a la que responde no sólo con los gestos del cuerpo, sino también tañendo las castañuelas. Sus argumentos etimológicos sobre los nombres de estos bailes tal vez no pasarían un riguroso examen actual, pero prueban la seriedad y rigor que Rocho de Flores quiso darle a su tratado, citando además poemas y crónicas donde aparecían estos nombres. Seriedad, que queda patente en la última frase de su obra, donde critica esas publicaciones hechas por personas poco exactas en la curiosa investigación y estudio de la materia. Nos explica con más detalle la pavana, las paradetas, el torneo y el villano, también los bailes que han llegado a España de otros reinos, como el Bran de Inglaterra, la Giga, el Gran Duque de Florencia, el baile de Mantua, la zarabanda francesa y las alemandas. Nos dice el autor que de estas danzas nos han llegado sus melodías gracias a Francisco Salinas, quien notó en su Tratado de Música, publicado en 1577, estos tañidos de las canciones vulgares de su tiempo. Cita, como no, a otro gran músico, Gaspar Sanz, quien imprime en Zaragoza, en 1674, su obra Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, donde aparecen partituras para guitarra con las melodías de muchas de las danzas citadas. Termina citando otros bailes que caracterizan a ciertas provincias. Las currandas y farandolas en Cataluña, la jota en Aragón, el paseo o tonadas en Castilla la Vieja, el fandango de Cádiz en Andalucía, los zorcitos en Vizcaya, la danza prima en Asturias y la muñeira y las farreñas en Galicia. Como novedades de su época, cita la buaracha, agua de nieve y el bolero. En contraposición a la sencillez de las seguidillas que hemos visto antes, las referencias a este otro baile popular, el bolero, son de muy distinto signo. También en la bibliografía encontraréis un texto muy riguroso sobre el origen de la escuela bolera con aportaciones de varios autores. Será mi guía para esta sección. Las fuentes de la época parecen estar de acuerdo en fijar la fecha de aparición del bolero no antes de 1750. Algunos autores, incluido Barbieri, al que debemos el ingente caudal de textos sobre danza de la Biblioteca Nacional de España, lo consideran una versión lenta de las seguidillas de carácter más noble y majestuoso. La referencia al bolero y a las seguidillas boleras aparece en varios sainetes, diarios y piezas teatrales del siglo XVIII, planteando un problema lingüístico que merece atención. Fernando Sor, en un artículo sobre el bolero aparecido en la Enciclopédie pitoresque de la musique, editado en París en 1885, señala La palabra bolero, que fue en origen un adjetivo, se usa hoy de forma sustantiva para designar una danza española, todavía conocida como seguidillas, en la cual un bailarín, llamado un bolero, introducía pasos que requerían ciertos cambios en el acompañamiento rítmico y de movimientos de la melodía original. Al hablar de la melodía así modificada, se usaba el término seguidilla bolera y al hablar de la danza, el término baile bolero. Con el tiempo se le llamó simplemente bolero. Con el nombre de bolero aparece después de 1770. Rocio de Flores, en su Tratado de 1793, en su relación de los bailes característicos de distintas partes de España, lo nombra como una novedad entre las diversiones populares de aquel momento, citándolo, como hemos visto, junto a la Guaracha y Agua de Nieve. Este carácter de novedad se registra en piezas de teatro y crónicas que van desde un sainete de Juan de la Cruz de 1773 hasta un comentario de Juan Fernández de Rojas en su obra Crotalogía o Ciencia de las Castañuelas de 1792. Lo cierto es que desplazó en popularidad a las seguidillas de la misma forma que éstas lo habían hecho con la zarabanda. El bolero, en su origen, si hacemos caso a algunos relatos, surge como las seguidillas en la misma provincia de La Mancha, pero sus pasos eran más rápidos, aunque el toque de la guitarra que lo acompañaba era más lento. Parece que esos primeros pasos eran una combinación de pasos y movimientos de fandango, polos y tiranas con ciertos giros de la antigua chacona y los bureos. ¿Cuándo entonces adquiere la bella solemnidad que las crónicas de principios del siglo XIX ve alababan? Hay dos bailarines que parecen ser responsables de esa deriva. La primera anécdota, que no ha podido comprobarse documentalmente, la protagoniza Sebastián Cerezo. Este famoso bailarín de su época solicitó al jefe de la Magistratura de Madrid y protector de los teatros permiso para bailar una nueva versión de las seguidillas. El magistrado puso la condición de ver la actuación antes de concederlo. Sebastián le presentó a un grupo de bellas jóvenes andaluzas hermosamente ataviadas con mucho decoro. Hicieron estas una graciosa reverencia y un hombre empezó a cantar una seguidilla con dulce voz acompañado magistralmente a la guitarra por un gitano. Sonaron inesperadamente las castañuelas y comenzó la danza con giros pausados, gráciles entradas y salidas, una suavidad de movimientos y de expresión tan encantadora de tierna alegría que el magistrado quedó absolutamente seducido. Esta crónica de Ricardo Sepúlveda es de 1888, copiada tal vez de un manuscrito que se ha perdido. A otro bailarín, Anton Boliche, se le ha atribuido tradicionalmente la creación de esta versión de las seguidillas llamada bolero, un nuevo estilo con una riqueza de poses que lo distingue de los demás bailes, hasta tal punto que el tedioso minuet y las insípidas contradanzas no se le pueden comparar. El bolero hereda la misma ambigüedad de la seguidilla de la que proviene y los pasos de su forma más antigua se desconocen. Pero a finales del siglo XVIII el bolero disfruta de tal popularidad que se convierte en un fenómeno social. Música 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 Surgen numerosas escuelas para aprender a bailarlo. Rodríguez Calderón, en su obra La bolerología o cuadro de las escuelas de baile bolero, de 1807, señala que a la muerte del citado bailarín Boliche, cada buen ciudadano se empeñaba en enriquecer el bolero añadiendo movimiento sobre movimiento y poses sobre poses hasta un punto que muy pocos se hubieran imaginado. El bolero era el baile estrella de los teatros de finales del siglo XVIII, haciendo famosas a algunas de sus intérpretes como Mariana Márquez, Antonia Prado o La Caramba. La popularidad del bolero llevó a muchos bailarines a introducir originalidad y viveza en sus pasos, lo que derivaría en las características de la posterior escuela bolera. Aunque Rocho de Flores dedicó un interesante capítulo a los bailes de España, no deja de señalar que el baile de estilo francés llegó a unas provincias de España antes que a otras. Señala que tal vez por su proximidad con Francia, Cataluña fue una de las primeras en adoptarlo y fue también recibido este estilo que nos dice en su obra que hasta los artesanos eran muy diestros en practicarlo. Y añade que, por cosa muy singular, hace poco se bailaba en lo interior de España el minuet. Os recuerdo que esta danza de corte tuvo una vida muy longeva, aunque tuvo sus adaptaciones como contradanza fuera de los círculos más aristocráticos. Rocho de Flores termina su tratado agradeciendo que los teatros españoles mantengan en repertorio muchos bailes reglados y contradanzas, lo que ha permitido conocer cómo ejecutarlos y que no fuera tan solo un nombre perdido en la memoria del tiempo. La danza y el baile en los escenarios es un tema apasionante que abordaré algún día, pero por ahora aún queda todo un siglo que comentar con los tratados de danza en la Biblioteca Nacional de España. Hemos empezado comentando el tratado de Rocho de Flores y nos hemos desviado hacia los bailes españoles más característicos de la cultura popular, bailes que nos han llevado hasta las puertas del siglo XIX, la decadencia del estilo francés y el crecimiento de un sentimiento nacionalista que vuelve la vista hacia bailes más representativos del carácter español. ¿Pero qué pasaba en el resto de Europa? El siglo XIX será el último en este amplio recorrido que a lo largo de más de tres años me ha llevado a sumergirme en esos tratados con un afán riguroso en mi investigación, pero intentando ser lo más didáctico posible. Gracias por seguirme y valorar este enorme esfuerzo del que yo mismo he aprendido tanto. Nos vemos pronto en el siglo XIX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!